...construir este Mazatlán. Sé también el esfuerzo que nos ha costado lograr una verdadera unión, no de simulación. Hoy Acción Nacional en Mazatlán está unido por un proyecto y está unido en Sinaloa. Aunque otros quieran pensar que no, esta es una muestra donde convivimos, donde coincidimos y más allá de la unión de la militancia del PAN, hemos abierto las puertas para que hoy tengamos a los mejores ciudadanos de Mazatlán sumándose a un proyecto ganador. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la gente no quiere perder el rumbo que Mazatlán ha tomado. La gente está contenta de las condiciones de generación de empleo. La gente ha visto que hemos tenido la capacidad de poder facilitar la inversión. Hemos tenido la capacidad de construir un Mazatlán más equitativo, un Mazatlán con mejores condiciones y que va caminando por un rumbo de oportunidades para todos. Tenemos que reconocer que la meta no está terminada. Inició en los primeros gobiernos del PAN y cada uno ha hecho lo posible por dejar una huella positiva en Sinaloa y una huella positiva en Mazatlán. Hoy me toca emprender un proyecto que va más allá de Chava Reynosa, más allá de Acción Nacional. Hoy el llamado en Mazatlán, y así lo he dicho a todos mis amigos y a mis amigas, va por las familias de Sinaloa y va por las familias de Mazatlán. Hoy tenemos que consolidar el Mazatlán de los valores, el Mazatlán de los compromisos, el Mazatlán de los más y mejores empleos y el Mazatlán que permita abrir las puertas a más y mejores inversiones. Y ese Mazatlán solamente es construido con los gobiernos del PAN. En este proyecto hemos logrado el caminar juntos. Mi convocatoria a los panistas, a los priistas, a los perredistas, a los petistas, a los ciudadanos es que hoy la importancia es ver en un Mazatlán que todos nos ocupamos. No es una lucha de buenos contra malos como vamos a lograr caminar en esta gran ciudad. No es una lucha de sirios y troyanos donde queramos destruir lo logrado y demos marcha atrás y equivocarnos en un destino que Mazatlán no quiere regresar. Hoy le hemos dado a Mazatlán credibilidad, confianza.